Bueno, ahora sí vamos a dialogar con Juan Carlos Papa, del INTA Oliveros, bueno, especialista en protección vegetal. Un gusto charlar contigo, Juan Carlos. Y, bueno, este tema de las malezas que vuelven a resurgir en los últimos años con mucha fuerza, el productor, ¿qué está haciendo? ¿O qué es lo que tendría que hacer, digamos, para tratar de amainar esta problemática? Bueno, en primer lugar lo que debería hacer es darse cuenta de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿sí? Esto no viene como ningún problema, viene de la nada o viene del vacío. Esto es el resultado de un proceso adaptativo resultante de un modelo productivo industrial, agricultura industrial, actuando en un sistema que es biológico, ¿sí? En este caso las malezas, que es una adversidad biótica, lo que sufrió fue un proceso de adaptación a un modelo muy simple, muy rentable en un primer momento, pero excesivamente simple, y lo que en un principio funcionaba, ahora no funciona. Eso se traduce en problemas de tolerancia, herbicidas, no solamente a glifosato. Herbicidas en general, a glifosato en particular, y, bueno, y esto es lo que está generando los problemas de que, bueno, la gente no sabe cómo encararlo, cómo resolverlo. ¿Qué es lo que la gente debería hacer frente a esta realidad? Bueno, lo que yo digo siempre es, hay que comenzar por romper algunos de los factores del núcleo duro, ¿sí? Factores que en los últimos 15 o 20 años se han vuelto estructurantes y como consecuencia son difíciles de eliminar. Uno de ellos, que para mí es el más importante, es el régimen de tenencia de la tierra. El hecho de que tengamos, por lo menos en la región núcleo, un 60, un 70% de la superficie agrícola en contratos con arrendamientos de muy corta duración, hace imposible planificar, hace imposible implementar rotaciones, hace imposible conocer cuáles son los verdaderos problemas, porque no se conoce la historia de los lotes. Y sobre todo, nos obliga a llegar siempre tarde, siempre sobre malezas muy grandes, muy avanzadas en su ciclo, ya muy estresadas, y para esa realidad no hay herbicida que funcione satisfactoriamente bien. La gente busca la solución mágica, y esa solución mágica hoy no está disponible. Juan Carlos, y este rol de que cada cual atiende su juego nomás con el arrendamiento, indudablemente no colabora, ¿pero es la causa de que la maleza se va reestructurando y compite contra el agroquímico, digamos? Es una de las causas, ¿sí? A eso hay que sumarle, bueno, el uso de un solo herbicida, o unos pocos herbicidas, a eso hay que sumarle el monocultivo, a eso hay que sumarle la ausencia de labranzas. Ninguno de estos factores por sí mismo es determinante, es la sumatoria de factores. Y estas cuatro cáscaras son las que forman ese núcleo duro. Pero, algo habría que cambiar para, por lo menos, evitar que los problemas sigan avanzando. ¿Qué es lo que busca la gente? Darle sustentabilidad a este modelo de agricultura industrial con el aporte de otros herbicidas, distintos al glifosato, que vengan a apuntalarlo. El problema está en que estos herbicidas que hoy la industria generosamente nos ofrece, no son productos nuevos, son productos que vienen de la década de entre el 40 y finales de los 80, que funcionaban muy bien en un contexto de agricultura de procesos, donde había que planificar, había que rotar, había que hacer seguimiento de los lotes, y había que decidir en base a un diagnóstico. Cuando estos herbicidas, que pertenecen a una tecnología ya vieja, se los intenta usar como sustitutos del glifosato, ahí entran a fracasar, y no solamente fracasan, sino que también aparece resistencia a estos viejos productos. Bueno, la gente dice, seguramente dentro de poco tiempo va a aparecer un nuevo producto. La respuesta es no. Lamentablemente, los pronósticos más optimistas hablan de 10, 15 años. Yo insisto que quizás cuando aparezca ese nuevo producto, la mayor parte de nosotros ya no lo vamos a ver. Por último, Juan Carlos, no es una cuestión menor, porque estamos hablando entre 50 y 100 dólares por hectárea, ¿no? Más o menos. Sí. Pero estamos hablando de usos y costumbres también entonces. Es decir, el que viene a trabajar el lote, que se interese un poquitito, es como cepillarte los dientes y acostumbrarse un poquito a la situación. Sí. El problema de malezas reconoce numerosas raíces. Económicas, sociales, y una de las más fuertes es la cultural. ¿Sí? Yo insisto de que hoy, si queremos hacer economía, una de las mejores maneras de hacer economía en malezas es llegar temprano. Y reconocer que a las malezas no las vamos a combatir solo con herbicidas. Deberemos recurrir a métodos culturales, cultivos de cobertura, rotaciones, arreglos espaciales y temporales competitivos. ¿Sí? Pero todo esto requiere de conocimiento y requiere de planificación. Requiere que el productor vuelva a apoyarse en el ingeniero agrónomo capacitado. Un gusto. Gracias por estos comentarios y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes y ha sido un placer.